Chica, pon esa narca a brincar Si quieres que te grabe las tienes que agitar Que si quieres no te voy a revelar El video es pa' que yo no lo voy a botear Esa baby chula es loca con mi colonia Dice que está soltera y me dedica a sus historias Debajo del traje una baby doll victoria Que se puso para que se me quede en la memoria Vino con intenciones de llegar a la gloria Así que inmediatamente de repente siento la euforia Dice que estuvo esperando la convocatoria Para aliarnos e iniciar otra misión satisfactoria Chica, pon esa narca a brincar Si quieres que te grabe las tienes que agitar Que si quieres no te voy a revelar El video es pa' mi yo no lo voy a botear Chica, pon esa narca a brincar Si quieres que te grabe las tienes que agitar Tapate si quieres no te voy a revelar El video es pa' mi yo no lo voy a botear Esas vibraciones tuyas son hipnotizantes Miras hacia atrás y te conviertes en arte Tu pelo, tu perfume, tu energía es interesante Tú sabes que eres única, nadie puede igualarte Dale baby ya que te tengo en 4K Sin cortes y sin filtros esa pieza es pa' mi na' ma' Esta sustancia agoniza, no el hielo podemos romper Si quieres charlamos la sala, nos reímos un rato en la cocina Y si entramos en calor, sin miedo nos damos un chapuzón en la piscina Yo te agarro por la cintura, si quieres me brincas encima Nos besamos un rato para que a los 12 nos suba la adrenalina Tu boca me sabe sabrosa, tu piel sumamente seductiva Y se nota el deseo mutuo que hay cuando a los ojos me mira Involuntaria son las ganas de sensaciones adictivas Y ese booty que tu tienes lo miro, lo miro, otra vez me motiva Puse la cámara en cinema, ese video es pa' mi na' ma' twerking Twerking, twerking Mi chica con esa marca brindar Si quieres que te grabe las tienes que agitar Y si quieres no te voy a rebelar El video es pa' ti, yo no lo voy a botear